Te traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma tu manita te traer Y para la señora que madrida ha sido fiel No se preocupe, busque su gusto también Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo, bajo Anda moribundo preocupado, cabildajo desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma tu manita te traer Y para la señora que madrida ha sido fiel Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma tu manita te traer Y para la señora con marilas y tu piel No se me ocurre, pero es que soy usted también Soy el materno Soy el materno Soy el materno Soy el materno Soy el materno